Bueno, continuamos queridos amigos, acá en el recorrido en la lancha, en un pequeño tour, como lo acaba de decir nuestro compañero, el que quiera venir a compartir con nosotros el Titanic puede venir, el Titanic, acaba de hacer el Titanic, allá tenemos a un amigo que anda en una lancha también tirando la atarraya, que no lo crean, que no lo crean, que no hay práctica, no ha podido hacer eso, si no con toda la atarraya te vas para el otro lado, aquí está Pachito, está Pachito aquí, ya le vamos a ver, ya ha agarrado peces, ajá, vamos a ver si se agarró, está bien Pachito, esta lancha está grandota, si, uno por ver si estaba Pachito, se tiraba, se iba para Ataresto, ajá, una vez venimos a pescar, yo con, con Gambirucho, y al final Checha, ajá, y al final Checha, ajá, el hijo de Chisipo, ajá, pues entonces allí por el cajón, ya la hora, va a ver, le gusta el eje de pescar, el cuate, el cuate aquí, le dijo al final Checha, ajá, mi papá dijo, venga, 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 aquí sí, venga, 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 venga Dijo a Dios que se podía caminar cuando se iba caminando sobre el agua. Y le dijo Dios, venga, y empezó a caminar para donde se iba caminando sobre el agua. Perdió la fe. Perdió la fe. No sé, aquí vamos a enseñar a nuestros amigos el paisaje aquí a este lado. ¿Y allá qué es? ¿El Zapote allá? Es el Zipote. ¿Es el Zipote? Ajá, sí. Y viene una oscurana también algo. ¿Algo regular? Sí. Por aquí andan otros muchachos pescando. No, pero si ahorita hay un montón de gente pescando, muchachos. ¿Están rebustando? Sí, hombre, mira allá cómo están, ve. Ahí es el bajo. Ajá. ¿El bajo lenfa? Ahí. A ver, nos vemos esos en los hilos de la luz allá, ve. A ver. ¿Por qué está la gente de esos hilos? Acá toda la gente, acá está mucha hablando de eso. No, 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 no. Buen tema que tocaste. Ahí estaba la chilla, ve. Acá la gente solo de eso vive de la pesca. Sí, sí, sí. Ajá. También de coco. Todo lo que se trata de la playa. Ajá. Yo quiero coco. Sí. Yo también. Que de antena. Allá, miren, muchas. Hay como cuatro y un solo reunidas allá. Esos que están buscando conchas. Buscando conchas, quizás andan aquellos, ¿va? Sí. Miren la basura que ha recogido el mar. Ajá. Ajá. Guau. Está el maquilante. Aquí están juntando conchas, andan, ¿verdad, muchachos? No me lo crean, pero es cierto. ¡Deme la concha! Ah. Eh, la concha. El poste es salado. ¿Quieres con el de conchas? El bosque es salado. El bosque es salado. El bosque es salado. El bosque es salado. Aquí andan unos muchachos pescando. ¿Qué hacen? Hola, guapos. Por acá, hombre. ¿Son tus familias también, hermana? El muchacho de verte. Es el primo, no, tío, es del chino, que está por acá con nosotros. Él es el dueño de la lancha. Él es el dueño de la lancha donde andamos ahorita. Ah, pues bien. Está vigiando las chimberas el señor ahí. El amigo. Ajá. Está mucho emocionado. Sí. Ah, va a tirar la atarraya quizás. No, no la tira todavía. No la tiró. No las encontró. Sí, pero vamos a ver que la tire. Sí. Aquí anda un coco cocada. Y uno más chiquito es el hijo. Ajá, lo va siguiendo el hijo. Por ahí se van otros remando allá al fondo. Me ha tirado la alifra ahí. Ahí va. Ahí no me ve más para grabar la hora que estoy en la atarraya. No, hombre, no, mira. Ahí yo no había caído. Allá vale. Ahí están los señores atarrayando. Ya lo has querido ver a la hora que tiraba la atarraya. Ajá. No, hombre, como de aquí así era un playón que cruzábamos. No me acuerdo dónde cuando íbamos a punchar, ¿verdad? Ah, sí, pero por allá. Nadando muchas, gran playón con los punches. Ajá. Y solo a pura mano, nomás, nadando. ¿Dónde es que hay la llanera? Pregunté a la llanera. Ah, ya, ahí está. Hay una manguerra ahí. Ahí hay una manguerra. Ahí hay la manguerra. Por acá las chicas, veanlas cómo andan. Ya vamos, ya no las vamos a quedarse. Ajá. Sí, porque estás viendo un solito, algo regular. ¿Acúbrese solo? Ajá. Yo le dije que... Ahí. ¿Qué? 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 ¿Te regrese o lo voy a tocar en el solo? Ajá. ¿Y qué? Vamos a la otra vuelta. ¿Ah? Vamos a la otra vuelta. ¿La vendida? Aquí se queda uno. ¿Cómo se ve de... Con hoja madura el manguerra? ¿Vamos a sacar punches, pues? ¿De ir a sacar punches? Sí. Ajá. Miren, pues, qué preciosidad, muchachos. Qué bonito se ve. ¿Conocíate? Sí, ojo. Un yatril, yo digo. Un yatril. ¿Un yatril? ¿Un yatril? Ajá. ¿Qué sonamos? No sé, muchachos. Los queridos amigos, suscribirse a esta humilde página. ¿El Balbao crees que se ve? Así, amigos. Suscribanse. Por favor. Se lo pedimos a las chicas 4x4. Están desorientados. ¿No le cayó tan bien? Ahí va. ¡Yupi, yupi! La huesuda Juancito Ahí está Miren esa gran huesuda Y el Suzuki Vean queridos amigos El paisaje que tenemos aquí Hoy vamos a pasar al otro Hoy vamos a pasar a hablar de esa otra Baisa Que bonito muchachos Esperando que disfruten queridos amigos De estos videos Que los hemos venido a hacer Especialmente para ustedes Para que los disfruten Porque muchos amigos tienen ya tiempo De estar acá en nuestro país Y les estamos llevando Y mostrando Las bellezas que tenemos acá en El Salvador En las playas de El Salvador Y nos lleva aquí en el lugar Por allá sirva alguien No sé qué ¿Qué? La huacuda. Le silbaron. Le silbaron. Le silbaron. No vuelto. Ajá. En los lados de Tamagot. El tipo de uniré. Ajá. Pero ellos bien saben. Están en las rutas que hay. Ajá. Donde está Tamagot. Por tanto, para el motor en la derecha. ¿Se lo termina? No. Ajá. Es cierto. Ah, vamos, señores. En las planchas. Como las cuatro por cuatro. Las chicas. Cuatro por cuatro. Ya no quieren hablar. ¿Qué le van a decir a toda nuestra linda gente, muchachas? Lo que les queremos decir es que... ¿Ah? No vayas. No dichas. Sí. No hay amontones. Es que ya vienen del paisaje. No, pero aquí no nos vamos a distraer con el paisaje. ¿No era que te ha dado un manejo? Echá el panque. ¿Qué? Es muy rico. No me ha dado a comer. ¿Qué tal vez? Es bueno. Es una velga. A mí me mete pa' aquí. Solo falta calvin y comer las manchas. Eh, eh, eh. Ya se había montado usted en lanchas. Sí. Sí. No, no, si no me equivoco. Solo una vez. A ver. A ver. Ay, joder. Apá, en las semanas pasadas. No, 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 no. Err, no, no, no. Err, no, 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 no. Err, no, 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 no. Err. Híjole, ¿sí? ¡Tire el arco! ¡Pero la tiré suelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí vale! ¡Póngalo! ¡Póngalo! ¡Ahí viene! ¡Pero la agarro! ¡Está pegado! ¡Está pegado el primo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está pegado encima uno! ¡Cuatro por una vuelta! ¡Sí! ¡Están dando unas paseadas! Original es el primo ahí de esa... ¿Cómo se llaman en el colado? ¡Moto Acuática! ¡Ah! 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 ¡Ya casi, casi! ¡Ha estado bonito el tour! ¡No hombre, si ya ha estado bonito, ya casi estuvo! ¡Sí! Porque ya vamos de regreso, ¿verdad? ¡Sí! Vean cómo están los pájaros allá en aquel... ¡Ah! ¡Ajá! ¡Este es el estero! ¡Este es el estero! ¡Ajá! ¡Este es el estero! ¡Ajá! ¡Le vamos a llevar otro video, amigos! ¡Ya en las orillas de la playa! ¡Así es! ¡Ajá! ¡Cuando ya estemos en las orillas de la playa, le vamos a llevar otro! ¡Ajá! 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 ¡Mira cómo se ve allá! ¡Sobre el tronco! ¡Sí hombre! ¡Miren qué precioso! ¡Miren qué bonito! ¡Las aves ahí muchas! ¡Bien bonito! ¡Ay qué chulo! ¡Mira punto! ¡Mira punto! Bueno queridos amigos ya regresamos con más bendiciones. ¡Nos vemos!